Y como estan gente de la comunidad de Geometry Dash Y bueno chicos el dia de hoy me estan hablando por Steam Listo tu quieres conectarme de Steam Ya puedo grabar? Ahora si El dia de hoy vamos a jugar algo que dije hace mucho tiempo en un video Que si llegamos a tal cantidad de likes pues y a jugar niveles troll Pues si tuvo muchisimo apoyo el video y espero que este tambien lo tenga Me oyeron? Ojalá lo tenga Y ok son de los niveles troll Troll XT Si porque vamos a jugar esto? Porque quiero el dia de hoy tambien sufrir Igual que en el video anterior Y yo se que a ustedes les encanta verme sufrir Porque ustedes son hijos de... Ah mentira los quiero chicos ya lo saben Pero bueno aun asi voy a dejar mi like de una vez Y como ven no lo he practicado no lo he tocado Esto es totalmente virgen el nivel Ah si 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 Estoy un poquito enfermo ok? Tengo gripa otra vez no se porque Pero no pasa nada igual se puede disfrutar del video Así que venga ya Dios este nivel troll Bueno por ahora no veo nada troll Si no que es muy enredado Vale Vale un robot No me di cuenta que ahora me cambiaron a un robot Ok 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 Se ve bastante facil la verdad Ah vale una araña Una araña Bien creo que se puede pasar sin practicar Ojalá sea asi Y bien ya vi porque es medio troll Porque no sabes en que momento te va a cambiar el vehículo Y eso va a ser lo chungo Fácil Un wave Un wave Listo? Esto si me esta trolleando ahora si Pero no sabe el nivel a quien se esta enfrentando Al legendario Steven Y ustedes diran Quien es el legendario Steven? Pues el subnormal que se prefilea en los finales Bien Es un maldito wave Steven recuerda Wave 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 Bien Un wave Un wave Recuerda que es un maldito wave Es un pinche wave Igual que lo de si saltas pierdes Tengo miedo de que lo cambia el robot de un momento a otro Que? Ay no puede ser Como que faili ahí? No lo voy a practicar Por que? Porque quiero un reto mas Osea Porque no me lo quiero pasar tan rapido Y quiero ver si soy capaz de pasarme este nivel troll Sin practicarlo Y asi seria como mas dinamico el video Y mas risas el video Y mas Steven en el video Y las coins Eso tenia coins o no? Ojala no Aqui tengo que oprimir las dos orbes Creo yo Dejo caer Ahi estamos Ahi es un UFO Como voy a pasar esto con un UFO? Ah WTF Ay lo estoy logrando Ah la verga lo estoy logrando No hay que preocuparme entonces Ok 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 Uy que pierdo Vale vale Llegué Ah easy peasy Easy peasy viejo Con ese UFO No esperate Ah la verga Pa que hable de easy peasy Vale no tiene coins Ay gracias a dios El que invento el nivel Y no le puso coins De esta forma nadie se puede reir De que no cogí las coins De que me falto una De que cogí todas De que Y aqui sigue el UFO de nuevo Que ya no se si me lo voy a pasar la primera otra vez Me paso algo Tan dificil a la primera Pero la segunda me cuesta mas Ay que la cago No la cague No Ah 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 No tengo ganas de estornudar No maldita gripa No voy a estornudar hoy No No voy a estornudar Hoy No carajo Ah Ay me muero Estúpida gripa Ya ven chicos Porque no deben grabar enfermos Ustedes saben que yo soy Steven Y soy un niño raro Y por eso es que Bueno niño no tampoco Bueno soy una persona rara Y grabo de todas formas Así sucede una catástrofe Ah verga Así sucede lo que sea En mi casa Yo voy a grabar Si o si le voy a tener video Todos los días Y no es por obligación Si no que me gusta grabar carajo No Sabía que algún día Iba a perder En esa parte Lo sabía Y aquí donde no entiendo Que hay que hacer En esta parte Uy Ay lo bugué No se si era así Ah ah Aprovecha el bug Ay no verdad Que eso es troll Eso es nivel troll Y ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué? ¿Cómo perdí? Ah No puede ser ¿Cómo perdí ahí? Ay vamos a ver Si lo puedo lograr otra vez No A la verga ¿Cómo se pasa ahí? Ah no puede ser ¿Cómo se pasa eso ahí? Antes lo pasé a la primera Y no sé cómo le hice En serio Tengo ganas de practicarlo Pero no Tranquilo Steven Fuera impulso Idiotez Si no lo practiques Verga Ah Nivel troll Troll Steven Troll Step Troll Step ¿Cómo se llama el título? Troll Step Vamos Debe haber una orpe secreta Creo yo Por favor Ay no había nada secreto ahí Vamos por favor No la cagues No la cagues No la cagues Uy No sé cómo hice eso Eso pareció hacks A ver Dime que es por acá Ay no Carajo ¿Y ahora cómo le hago? Ay no mames ¿Qué hay ahí? ¿Qué tengo que hacer? What the fuck Ah Vale, vale, vale Soy imbécil Ya sé cómo es Ahora lo chungo va a ser pasar otra vez por esas orbes Por favor, por favor Hazlo de nuevo Hazlo de nuevo Cómelo otra vez Por favor Sí Hay unas orbes secretas ahí abajo Genial Era eso nada más Digo que ya vamos a ver si puedo lograr lo que tenía planeado desde hace rato Y es Ay verga A ver Voy a practicar solo esa parte Ya Me la pena estar fileando Y fileando Y fileando Y fileando Y fileando Una y otra vez Y no poder pasar esa parte Es que Tengo límites Vamos a ver Era más o menos aquí Y mi teoría es como no darle click A ver si puedo hacer esto Verga A ver ¿Qué tengo que hacer aquí entonces? ¿Qué? Es que se muere de todas formas Muchos meses después No sé cómo pasó de aquí O sea Hasta aquí me quedo yo Y si lo hago rápido Pues me muero O sea Pimba Verga ¿Cómo pasó eso de ahí? No No tengo ni idea chicos De cómo se puede pasar En serio Llevo aquí un buen rato Y nada Es imposible de pasárselo Esa parte me lo impide O sea Qué verga con esta parte Mucho mucho más tarde No puedo hacer nada chicos No puedo hacer absolutamente nada A la verga Es que no puede ser Que me hayan troleado así Bueno Por algo se llama troll Ahora me doy cuenta No se puede pasar Algunos de ustedes me digan Qué carajos Cómo se pasa esa parte Porque se los juro Que no se puede pasar O sea ya intenté de todo Y creo que el creador Lo hackeó Creo O si no en la hitbox O no tengo ni la menor idea De cómo se pasa Pero yo ya estoy hasta la verga He llevado una hora grabando Por los fails y todo eso Y no se puede pasar Y ya me enojé Si quieren una segunda parte Un nivel que sí se pueda pasar No como este Pues darle un like Pena si estamos comenzando Con esta serie Así que darle un like ¿No? Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Este cortico video Lamentablemente No se puede pasar Eso no me lo esperaba Se los juro para nada Porque ya saben Que yo no jugué el nivel Ni siquiera lo había visto Pero bueno Aún así me llevó Una buena troleada Porque me llevé Más de una hora Jugando el nivel Y los haya hecho sonreír Aunque sea una vez Y si es así Me puedes regalar Un buen like Que la verdad Me gustaría muchísimo Que me regalara Un gran like Y para hacer Una segunda parte Así que tampoco olvides De comentar Si quieres una segunda parte Si se puede pasar El nivel Sí o no O lo que quieras comentar ¿Vale? Comenta lo que quieras Tampoco olvides De suscribirte A este canal divertido Lleno de cosas divertidas Si no Estás suscrito Y si estás suscrito No te olvides De activar la campanita Para recibir Todas las notificaciones Del canal Así que bueno chicos Eso ha sido todo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Me cago en el que Inventó el nivel En serio Me cago en el creador ¡Suscríbete al canal!